¿Qué pasa panas? Espero se encuentren muy bien, este día vengo a contarles cómo nos encontramos con un skinwalker o un cambia pieles, no creerán qué pasó, esto es una historia contada por alguien que vio este vídeo. Así que comencemos, les explicaré rápido qué es un skinwalker para quien no sepa, estas cosas cochinas son unos brujos capaces de convertirse en animales o en personas semejantes a personas que conoces, hay muchos vídeos en los cuales se les capta, y esta vez me tocó encontrarme uno y a mí. Bueno amigos, esto comienza conmigo, era un pequeño feto, el cual por cosas del destino nos cambiamos de casa, ya que de vecinos habían unos niños los cuales se la pasaban haciendo bromas las cuales ya parecían delitos. Entonces nos tuvimos que mudar de casa panas. Agarra tu changarro nos vamos. Bueno, fue así que llegamos a esta casa, estaba bonita y me gustaba, solo tocaba conocer a los nuevos vecinos y esperar que no fueran igual o peores que los anteriores. Desempaque familia hemos llegado. Y amigos teníamos una nueva cerradura en esa casa para cerrar la puerta bien, me gustaba que teníamos que anotar los números, así que aquí están para que se la aprendan, tal vez la necesitemos luego. Bien, después de desempacar, conocimos a los nuevos vecinos. Bienvenidos, tengan unas galletas de bienvenidas pero disfruten su casa. Eran buenos y nos regalaron esas galletitas las cuales me devoré en segundos. Así pasaron los días y por fin conocí a un amigo, Marcos, vivían a 5 casas de la mía, oye y los demás. No salen los bastardos se quedan jugando Xbox. Un día estábamos caminando para irnos a casa y me dijo. ¿Conoces a los skinwalkers? Sí, me dan algo de miedo. Si me encuentro a uno lo haría mierda a golpes. Caminando pasamos enfrente de la casa de mis vecinos, vimos como el hombre estaba en la ventana viendo directamente hacia nosotros. ¿Hoy qué le pasa? No sé, está algo raro, bueno mejor vámonos, nos iríamos a nuestras casas cada uno. Nos vemos mañana. Adiós. Mamá, papá, quiero comer donde están. Bueno voy a ver la tele. ¿Qué es eso? No. Entré a mi casa y me percaté que no había, nadie se me hacía un poco extraño, pero supuse que habían ido a la tienda, me iba a ir para mi habitación. ¿Quién será? Ah, es mi vecino a lo mejor necesita ayuda en algo, aunque se ve un poco raro, y tiene algo de sangre en la cara, joder, mejor no le abro. Carajo no te voy a abrir deja la puerta, preferí cerrar la puerta e irme a dormir, pero estaba intentando abrir la puerta a esa cosa fuera, panas comenten el número para la cerradura y cerrar la puerta bien. Panas no logramos poner el número, intenten de nuevo. Carajo no te voy a abrir deja la puerta, preferí cerrar la puerta e irme a dormir, pero estaba intentando abrir la puerta a esa cosa fuera, panas comenten el número para la cerradura y cerrar la puerta bien. Llamaría a la policía, rápido me encerré en mi cuarto. Ábreme la puerta, déjame entrar. No, déjame en paz mierda. Por fin la policía llegó amigos, no supe nada más de esa criatura, y ni siquiera de mi amigo, lo hicieron cagada probablemente porque su casa quedó deshabitada, probablemente era un skinwalker, pero lo bueno que no logro entrar a mi casa, no sé que harían ustedes panas, pero yo jamás volvería a esa casa, nos cambiamos de vivienda de nuevo, nuestros vecinos fueron los afectados ya que esa criatura tenía su forma física, me hubiera gustado saber que le pasó a mi amigo y ayudarlo, un momento podemos verlo, nos vemos en el final alternativo, no se vayan. Panas, rápido salí de mi casa para saber dónde estabas mi amigo y buscar ayuda. Tenía miedo, nadie salía, parecía que estaba solo, o tal vez estaban dormidos pero nadie ayudaba, y esa cosa probablemente me estaría persiguiendo. Escuché a Marco gritar entonces fui rápido hacia donde se escuchaba esos gritos, entré por el jardín de los vecinos y ahí estaba amarrado en su patio, se lo iban a comer al parecer estaba una fogata abajo suya aún sin prenderse, o tal vez solo lo sacrificarían, pero también podían tomarme a mi. Mierda amigo ayúdame, son unos estímulos que me tomaron y me trajeron hasta aquí tengo miedo. Lo bajaría de ahí para irnos, pana tranquilo vamos a salir de aquí solo no grites o nos puede encontrar será mejor que corramos ahorita. Carajo. No me dejes amigo me quieren comer o no se que quieren hacerme pero no quiero quedarme aquí por favor. Ustedes que harían panas escaparían o tratarían de pelear, esto es una difícil decisión pero panas habría una pelea encarnecida. Ahí va no me dejes. Maldito déjalo. Carajo. Panas los vecinos tenían un arma fuera, la cual utilicé para hacer cagada a esa cosa, después nos enteramos que los nuevos vecinos eran unos brujos, y que les salió un conjuro mal, fue por eso que un skinwalker de otra parte llegó, y adoptó su forma asesinándolos. Carajo que fumada teoría. Tengan cuidado amigos, puede que un ser querido tuyo sea un skinwalker, si lo ves comportarse extraño, duda de él. Panas les mostraré un video de alguien huyendo de un skinwalker, miren sin miedo. Panas si este video te gustó, deja... Hoy les contaré por qué deben desconfiar si ven personas parecidas a ustedes. Ah. Bueno, amigos, iniciando con esto seguramente les han aparecido algún video como este. Ves otra persona que se ve idéntica a ti, salga y esconde. Bueno todo esto pasa panas así que miren el video. Oye pero ¿y los gemelos qué? Ahora si comencemos con esto, amigos nos mudaríamos recientemente a un pueblito junto a mi esposa, ya que ella necesitaba escribir porque trabajaba de eso y necesitaba mucho silencio, a lo cual arribanos a un pueblito, aunque la llegada no fue muy buena panas, ya que recibimos la noticia de que algunas de las personas que vivían ahí no eran humanos. Jaja no digan babosadas voy a escribir sobre eso. Bueno, yo me pondría a chambear también panas e ignorando esos rumores estúpidos. Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo... Aunque no paraban los rumores y seguían con lo mismo. Hazme caso, le dicen los alternos, a simple vista parecen personas normales sí, pero si los ves bien, puedes identificar que no son humanos. No digas mamá panas, después de un tiempo comenzaba a ver a gente que se veía algo extraña, pero no podía distinguir si eran humanos en realidad o no. Había casos que solamente llegaban a tocar la puerta unas personas algo extrañas, pero como les dije, no las conocíamos. Oye ¿quién eres? Panas ustedes lo considerarían como una persona normal o no debido a su apariencia. ¿Qué era eso? Después de eso comenzamos a tener algo de miedo por esas visitas de esas cosas. Mejor vámonos de aquí. Quería irme también, pero tardaríamos una semana en lo que conseguíamos la casa. Ya casi nos iremos. Mientras tanto en mi trabajo, me encontré a alguien parecido a mí. La única diferencia era su sonrisa, algo macabra era muy extraño ya que, ni tenía a nadie más y no hablaba con nadie, eso me incomodaba un poco. Oye ¿qué es lo que quieres? Estaba a punto de golpearlo para que me dejara en paz. Pero solo me señaló y se fue. Joder. Me quedé un poco asustado pero hasta que un día ya ni siquiera lo vi, no sé dónde se había metido, pero bueno, mejor para mí ya que no estaría viéndole la cara a esa cagada fea, seguí trabajando ya casi saldría e iría a casa con mi esposa. Bueno a cocinar y ver mi novela. ¿Quién es? Soy yo, ábreme. Qué bueno que llegaste amor, ya iba a... ¿Quién habla? Hola, oye ¿quieres que lleve algo de beber para la cena? ¿Quién eres? ¿Cómo que quién soy? Pues tu esposo. Pero estás aquí atrás de la puerta. ¿Qué? ¿De qué hablas? Apenas estoy saliendo del trabajo. Puta madre, me voy a suicidar. ¿Entonces quién es? Nooo. Amor, oye ¿estás ahí? Responde. Salí rápido de mitad abajo para saber qué había pasado, pero lamentablemente, mi esposa no sobrevivió. Esas cosas que no eran humanos, estaban en busca de nosotros para causarnos daño. Tengan cuidado cuando vean a alguien parecido a ustedes panas, aunque parezcan personas reales no lo son, y tienen un aspecto diferente, de una sensación de miedo. Me hubiera gustado salvar a mi esposa y saber que eran esas cosas, un momento podemos hacerlo, nos vemos en el final alternativo, no se vayan cabos. Por fin habíamos conseguido una casa y podríamos salir de este pueblo de locos. Solamente quedaba que tomáramos nuestras maletas e irnos para jamás volver a estar cerca de aquí. Espero que nunca les pase esto panas porque de verdad que dan miedo. Vámonos ya. Vámonos ya. Vámonos de aquí estos estúpidos locos que acribillen a alguien más. ¿Qué carajos? Nos íbamos a ir ya y comenzaron a tocar la puerta, cada vez era más fuerte hasta que comenzaron a golpearla, ey váyanse de aquí. Nooooo. Vete a esconder rápido. Panas rápido vamos a jugar a un juego, elijan su escondite, vamos a ver si lograrían vivir a los alternos rápido. Panas rápido. Panas rápido. Visión de todo mundo. Panas rápido. Seguir saber cambiat 이번 con el Niño Buscaron por todas partes pero por suerte no lograron encontrarnos Vámonos de aquí Cuando escuchamos que se habían ido, salimos directo para el carro con cuidado e irnos No me importaba si a quien se cruzaba Cualquiera que se cruzara lo haría mierda Estábamos a punto de subir al coche solo era subir e irnos Por suerte ilesos y sin ningún daño de esas cosas Sube sube Déjame Carajo maldita cosa Ahora si vámonos Tengan cuidado cuando vean a alguien parecido a ustedes panas Aunque parezcan personas reales no lo son Y tienen un aspecto diferente, una sensación de miedo Esto es para que tengan cuidado capos Como vieron el video del inicio es una representación Si este video les gustó amigos dejen su sabroso like Hoy vengo a contarles una historia que pasó Para que tengan cuidado Esto comienza hace muchos años con su pana y los G, precisamente en Colombia Esos carechimas me han abandonado Bueno amigos, donde vivía estaba un pueblito cerca del bosque Y no tenía muchos amigos, ya que entre ellos muchas veces se peleaban y no se hablaban Patada nuclear Bueno, el caso es que un día estaba con un amigo ya que Nos juntábamos a veces también para jugar en el celular Pero nos dijeron algo Amigo luego fue Carajo ¿Qué pasa? Me marcó Panchito que iban a ir a una fiesta Pero agarraron a Ramón y no lo encuentran Según eso es la pata sola ¿Cómo que pata sola? Ja ja ja, ¿a qué es esa cosa? No sé pero dice que acribilaron a Ramóncito Panas la pata sola la había escuchado alguna vez y era una leyenda de mi país Pero yo no creía en eso Se supone que esta es la historia de un matrimonio de una pareja en Colombia Tiene a sus hijos y son felices Pero la mujer se enamora de otro hombre Lo engaña Y él lo descubre Le cortó la cabeza al amante La mujer intentó escapar pero el esposo Le cortó una pierna y de esta forma muere Este es el alma de la mujer en Colombia La cual camina con una sola pata en busca de hombres y personas traicioneras Para acribillarlos y hacerles lo mismo Ganos cargó la ching ¿Qué están haciendo? Ella era mi madrastra panas Siempre se entrometía en lo que hacía la chismosa Carajo ya llegó la cerote Pana comenta si saldrías a buscar a tu amigo o te quedas en casa Bueno, no dejaría solo a un amigo Así que salimos a buscarlo Aunque diera algo de miedo A ver qué hacen estos adefesios ¿Qué sucedió? Se llevaron a Panchito amigos Algo raro lo agarró en el bosque Solo tuve un último mensaje Creo que fue la pata sola Mocosos estúpidos Porque salen sin pedir permiso Y sin que nadie los cuide Y esa es una leyenda Nada más Para asustar a los mocosos babosos como ustedes Será mejor que se vayan a sus casas Estúpido Ya se perdió en el bosque Mejor vayámonos y llamemos a la policía La policía no hacía nada Hasta después de 48 horas de desaparecido Por lo cual No podíamos pedir ayuda Era buscarlo por nuestra cuenta O dejarlo ahí en bosque solo Entonces no sabíamos qué hacer Yo lo voy a encontrar Ya no hagan nada a ustedes No vaya sola Odiaba a esa cagada Pero no podía ir sola Oye te van a acribillar Cállense Se había ido sola Seguramente ni siquiera lo buscaría Y solo se iría Mis amigos y yo Nos quedamos en la entrada del bosque Jaja niño babosos Que se quede perdido en el bosque Solo haré que lo busco Ahí estás pendejo Te están buscando Que me estás viendo mierda Vámonos No puede ser En efecto amigos No la volví a ver a mi madrastra Y si era la patasola Quien los había capturado No era ninguna leyenda amigos Fue cierto Ni a nuestro amigo Lo logramos ver de nuevo Carajo que hacemos Después de eso tuvimos más cuidado Y no salimos de noche cerca del bosque panas Espero hagan lo mismo y tengan cuidado Me hubiera gustado saber Cómo es que acribilló a nuestro amigo Y qué pasarías Si entrábamos al bosque con mi madrastra Lograríamos salvarnos Nos capturaría No lo sé Un momento Podemos verlo capos Nos vemos en el final alternativo No se vayan Amigo ya estoy en camino a la fiesta Seguro que es por donde me dijiste Seguro que sí La fiesta queda a unas tres montañas Y un baldío Y ya llegas Es... Ok Oye ya llevo caminando mucho Creo que me perdí Puedes venir a buscarme Es que ya está oscureciendo Y me está dando miedo Está bien amigo Voy para allá Creo que ya llegué a la fiesta Hay una casa Pero no veo a nadie Veo algo entre los árboles Aléjate de eso Ya voy por ti Es una mujer Me está mirando Creo que quiere que nos besemos Amigo ¿Por qué está acercándose a mí Saltando en un solo... Ayúdame... Así fue como capturaron a mi amigo Panas Y esto es lo que te hace si te logra a capturar Así que ten cuidado Así como a ella le amputaron su pierna Hará lo mismo Y aunque a veces no sean malas las personas Sufren igual Entonces debemos estar precavidos Oye amigo no quiero entrar ¿Qué tal si nos agarra? Después de un rato decidimos Podemos entrar Todo estaba oscuro Lo último que escuchamos Fue el grito de mi madrastra Pero no sabíamos por dónde ir No mames Mira eso No puede ser Amigo te dije que no entraran Puta madre me voy a suicidar Corre Comenzamos a correr Era cierta esa leyenda Hay una forma de salvarse Panas Ustedes cual creen que sea Comenten y veremos si lograrían salvarse Gatito te amo Así es Panas Los animales domésticos como gatos o perros Son una forma de que no te haga nada la pata sola Trae uno contigo siempre Ya no volvimos a ver a mi madrastra ni a nuestro amigo Lamentablemente pero por suerte logramos salir con vida Capos tengan cuidado ya que puede que salga de Colombia Y vaya a otros países en busca de su pierna Panas espero este video les haya encantado Si fue Vengo a contar como entramos a un parque maldito Panas les va a sorprender que paso Bueno para comenzar les explicaré que fue este parque Atención Oye pero yo ya fui a uno Liminal Land era este parque en el cual ocurrieron muchas desapariciones Y había personas las cuales cuando entraban salían así Estaba en Nuevo México y se esperaba que iba a ser mucho mejor que Disneyland Que sería el mejor parque de diversiones Pero no fue así Por lo que paso a continuación Vámonos Panas era un fetito y a junto con amigos de mi cuadra Decidimos ir a un parque de diversiones Ya que estábamos cansados de hacer lo mismo y jugar lo mismo de siempre Amigo vamos a este parque de diversiones Cuando me mostró una imagen me sorprendí Este parque se supone que haría ver como basura a Disneyland Que actualmente es el más importante Eso se decía Pero no lo veía tan bien Tenía que verlo con mis propios ojitos Íbamos Ricardo y sus papás Ya que nos llevarían Y también nos obligaron a llevar a Kevin Dicho feto era el hijo del dueño de varias casas de nuestra colonia Y tuvimos que llevarlo Que mierda yo quiero ir a Disneyland Oigan escuché que hay varios desaparecidos en ese parque Así que debemos tener cuidado En serio y porque No empieces a asustar o que pateo el culo Si es de verdad lo vi en unos vídeos Amigos ese parque se decía que estaba maldito Ya que varias personas que entraban no salían igual Y sufrían cosas malas y anomalías Pero no creíamos en todo eso Pensábamos que eran cuentos para asustar a los niños Así que nos fuimos Regreso más tarde Tenga el cuidado Entramos y todo era bueno Varios juegos que veíamos nos queríamos subir Ok me convencieron se ve decente Pero si hay algo que no me gusta me iré Hola ¿Cuál es el juego más extremo que tienen aquí? Hola niños Miren les diré algo Todos son buenos juegos pero no deben subir a la anomalía De hecho está en mantenimiento Ya que una persona que se subió Por ejemplo Rick Él medía un 80 Él se subió sin esposa ni hijos Ellos se quedaron abajo Y por alguna extraña razón al bajar de la anomalía Terminó con deformaciones En serio Otro que dice mierdas vuelve a decir algo así Y no vivirás para contarlo porque te voy a golpear ¿Qué? No crean si quieren Pero solo no suban a ese juego Mira se le cayó algo Oye se cayó algo ¿Qué es esto? Es un Papel con dúbletos Guaaaaa Es para activar la anomalía Carajo me voy a subir En serio Oye pero no escuchaste Mejor vamos a otros juegos En serio vas a creer esas babosadas No seas marica Kevin espera no te subas Adiós pendejos Activen el juego con la contraseña Hey cagada con patas Bájate de ahí que no entendiste Esa basura se subió a la anomalía Subió a un vagón Y nos gritaba para que encendiéramos eso Subimos con el uno Panas ustedes que dicen Se atreverían a subir a la anomalía Para saber si es verdad o no lo que dicen Porque yo no lo haré No quiero morir tan joven Yo no quiero subir Déjase loco Pongan la clave rápido pendejos Antes que baje a patearles el culo No Maldita cagada loca Panas comenten el número Pero si quieren activar la anomalía Para que Kevin suba al juego No puede ser ¿Qué? No Mierda si se movió No se siente nada Par de mal Cada vez iba más rápido Y notábamos Que daba las vueltas En menos tiempo Comenzó a ir tan rápido Hasta el punto Que no distinguíamos su cara Ni cuando gritaba Y paren eso Carajo no se puede Lo hicieron Estuvo ahí por una hora Dando vueltas Sin pararse Hasta que por fin Lograron parar la máquina Pero cuando lo bajaron Kevin había sido deformado Por la anomalía El trabajador tenía razón Y no mentía Tampoco los rumores eran mentira Y gente si había sido desaparecida También otras personas Fueron deformadas Como Kevin A lo cual por esa razón Cerraron el parque Meses después Ya nadie podría ingresar Panas nunca entren a un parque Así y si les dicen Que no usen una máquina No la usen No sé que hubiera pasado Si me subía a la anomalía Regresaría a como estaba O no No lo sé Un momento Podemos verlo Nos vemos en el final Alternativo No se vayan Subimos con el o no Está bien Creo que subiré No sé Yo no lo haré Lo apagas Si sale algo mal Creí que no te subirías Jajajaja Me levanté en el vagón Pero no se veía nada Ni había nadie más en el parque Y estaba nublado Era el único aquí Ahí hay Ni siquiera Ricardo Ni nadie estaba Ni los guardias Iba caminando a ver Que había O si encontraba Alguien Pero me comenzaba A asustar ¿Qué? Estoy soñando Carajo ¿Qué es esto? ¿Quién eres? Me comenzó a perseguir Uno de esos sujetos Deformados Por la anomalía Pero no veía A nadie Quien me pudiera ayudar Me subí de nuevo A la anomalía Pero ya venía Esa cosa por mí ¿Qué es lo que pasa? Como despertaste No te muevas Panas 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 nunca entren a un parque Así Y si les dicen Que no usen una máquina No la usen O terminarán así Espero este video Les haya gustado Panas Si fue así Dejen ¿Qué pasa panas? Espero se encuentren muy bien Este día vengo a contarles Como nos encontramos Con un skinwalker O un cambiapieles No creerán ¿Qué pasó? Esto es una historia Contada por alguien Que vio este video Así que comencemos Les explicaré rápido Que es un skinwalker Para quien no sepa Estas cosas cochinas Son unos brujos Capaces De convertirse en animales O en personas Semejantes A personas que conoces Hay muchos videos En los cuales se les capta Y esta vez Me tocó encontrarme Uno y a mi Bueno amigos Esto comienza conmigo Era un pequeño feto El cual por cosas Del destino Nos cambiamos de casa Ya que de vecinos Habían unos niños Los cuales se la pasaban Haciendo bromas Las cuales ya parecían delitos Entonces nos tuvimos Que mudar de casa Panas Agarra tu changarro Nos vamos No Bueno Fue así que llegamos A esta casa Estaba bonita Y me gustaba Solo tocaba Conocer a los nuevos vecinos Y esperar que no fueran Igual o peores Que los anteriores Desempaque familia Hemos llegado Y amigos Teníamos una nueva Cerradura en esa casa Para cerrar la puerta Bien Me gustaba que teníamos Que anotar los números Así que aquí están Para que se la aprendan Tal vez la necesitemos luego Bien Después de desempacar Conocimos a los nuevos vecinos Bienvenidos Tengan unas galletas De bienvenidas Pero disfruten su casa Eran buenos Y nos regalaron Esas galletitas Las cuales me devoré En segundos Así pasaron los días Y por fin Conocí a un amigo Marcos Vivían a 5 casas De la mía Oye y los demás No salen los bastardos Se quedan jugando Xbox Un día Estábamos caminando Para irnos a casa Y me dijo ¿Conoces a los Skinwalker? Si Me dan algo de miedo Si me encuentro A uno Lo haría mierda A golpes Caminando Pasamos en frente De la casa De mis vecinos Vimos como el hombre Estaba en la ventana Viendo directamente Hacia nosotros Hoy ¿Qué le pasa? No sé Está algo raro Bueno Mejor vámonos Nos iríamos A nuestras casas Cada uno Nos vemos mañana Adiós Mamá Papá Quiero comer ¿Dónde están? Bueno Voy a ver la tele ¿Qué es eso? No Entré a mi casa Y me percaté Que no había Nadie Se me hacía Un poco extraño Pero supuse Que habían ido A la tienda Me iba a ir Para mi habitación ¿Quién será? Ah es mi vecino A lo mejor Necesita ayuda En algo Aunque se ve Un poco raro Y tiene algo De sangre En la cara Joder Mejor no le abro Carajo No te voy a abrir Deja la puerta Preferí cerrar la puerta E irme a dormir Pero estaba intentando Abrir la puerta Esa cosa fuera Panas Comenten el número Para la cerradura Y cerrar la puerta Bien Panas Llamaría a la policía Rápido Rápido me encerré En mi cuarto Ábreme la puerta Déjame entrar No Déjame en paz Mierda Por fin la policía Llegó amigos No supe nada más De esa criatura Y ni siquiera De mi amigo Lo hicieron cagada Probablemente Porque su casa Quedó deshabitada Probablemente Era un skinwalker Pero lo bueno Que no logro Entrar a mi casa No se que harían Ustedes panas Pero yo jamás Volvería a esa casa Nos cambiamos De vivienda De nuevo Nuestros vecinos Fueron los afectados Ya que esa criatura Tenía su forma física Me hubiera gustado Saber que le pasó A mi amigo Y ayudarlo Un momento Podemos verlo Nos vemos En el final alternativo No se vayan Ábreme la puerta Déjame entrar Panas rápido Salí de mi casa Para saber Donde estabas Mi amigo Y buscar ayuda Tenía miedo Nadie salía Parecía que estaba solo O tal vez estaban dormidos Pero nadie ayudaba Y esa cosa Probablemente Me estaría persiguiendo Escuché a Marco Gritar entonces Fui rápido Hacia donde se escuchaba Esos gritos Entré por el jardín De los vecinos Y ahí estaba Amarrado en su patio Se lo iban a comer Al parecer Estaba una fogata Abajo suya Aún sin prenderse O tal vez Solo lo sacrificarían Pero también Podían tomarme a mi Leer amigo Ayúdame Son unos Esquimolker Me tomaron Y me trajeron Hasta aquí Tengo miedo Lo bajaría de ahí Para irnos Pana tranquilo Vamos a salir de aquí Solo no grites O nos puede encontrar Será mejor Que corramos ahorita Carajo No me dejes amigo Me quieren comer O no se que quieren hacerme Pero no quiero quedarme aquí Por favor Ustedes que harían Panas escaparían O tratarían de pelear Esto es una difícil decisión Pero Panas habría Una pelea encarnecida Ahí va No me dejes Maldito déjalo Carajo Panas Los vecinos Tenían un arma Fuera La cual utilicé Para hacer Cagada A esa cosa Después nos enteramos Que los nuevos vecinos Eran unos brujos Y que les salió Un conjuro mal Fue por eso Que un Esquimolker De otra parte Llegó Y adoptó Su forma Asesinándolos Carajo Que fumada teoría Tengan cuidado amigos Puede que un ser querido tuyo Sea un Esquimolker Si lo ves comportarse extraño Duda de él Panas Les mostraré un video De alguien huyendo De un Esquimolker Miren sin miedo Panas Si este video te gustó Deja tu sabroso like Y si quieres dejar tu che en Sodoge Puedes hacerlo en el correo de la descripción Para que salgan en el sótano Sin más que decir Nos vemos en el siguiente video